Theresa May es ya formalmente la líder del Partido Conservador británico y este miércoles será nombrada primera ministra de Reino Unido tras quedar como única candidata al haber dimitido su única rival, Andrea Litson, que hoy se retiró de la contienda al considerar que no tenía suficiente apoyo dentro del grupo parlamentario. El Partido Conservador ya la ha declarado oficialmente como la principal autoridad de la formación y el primer ministro David Cameron ha anunciado que abandonará su cargo este mismo miércoles para cedérselo a May. El mercado de divisas recibió positivamente la marcha de Litson, partidaria del Brexit. Incluso la Bolsa de Londres repuntó para situarse en valores máximos en 11 meses por encima de los 6.600 puntos gracias a la recuperación de los títulos inmobiliarios que la semana pasada se desplomaron por la inquietud en torno al Brexit. May, considerada seria y eficiente, defendió con reservas la permanencia en la Unión Europea. Quiere unificar el partido y trabajar sobre la decisión tomada en el referéndum. Tras la dimisión de Cameron, será ella la encargada de liderar las conversaciones con el bloque comunitario para acordar los términos de la salida del Reino Unido. Los partidos opositores británicos con el Partido Laborista a la cabeza ya han reaccionado. Piden elecciones generales anticipadas para nombrar un nuevo primer ministro democráticamente y enfrentar la inestabilidad en la que el país se ha asumido tras el Brexit.